de Colombia. Las mujeres en la institución naval se destacan por su profesionalismo, dedicación y consagración al trabajo, cualidades propias de la mujer colombiana. Hace su paso frente a la tribuna principal, el bloque femenino de nuestra Nada de Colombia. Se aproxima nuestra escuela naval de cadetes, Almirante Padilla. Comanda el bloque, la señora capitán de Fragata, Liliana Ortiz Reina, comandante del batallón de cadetes de la escuela naval de cadetes, Almirante Padilla. Desfila el alma mater de la oficialidad naval colombiana, escuela naval de cadetes, Almirante Padilla. La escuela naval de cadetes, Almirante Padilla. La escuela naval de cadetes, Almirante Padilla, cuenta con una brillante historia al servicio de nuestra Nación. Durante 88 años, ha formado integralmente a varias generaciones de jóvenes de todas las regiones del país, convirtiéndolos en líderes comprometidos con el desarrollo del poder naval y marítimo de nuestra Nación. El nombre de la escuela naval de cadetes, Almirante Padilla, honra la victoria obtenida por este prócer en la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Cuando al mando de la Fuerza Naval Patriota, un grupo de nobles criollos derrotaron a la Nada Realista, consolidando definitivamente la independencia de nuestro país. Hace su paso frente a la tribuna principal, el grupo de manejos especiales de la escuela naval de cadetes, Almirante Padilla. Este grupo está formado por un grupo de valerosos jóvenes que representa la disciplina, el trabajo en equipo, la marcialidad y el liderazgo propios de un marino colombiano. Con esta imponente muestra, culmina la presentación de nuestra escuela naval de cadetes, Almirante Padilla, alma mater de la oficialidad naval y un excelente proyecto de vida para quienes sueñan con proteger el azul de nuestra bandera. Ante ustedes, desfila en conmemoración de nuestro bicentenario naval, la escuela naval de suboficiales ARC Barranquilla. Comanda el destajamiento el señor contraalmirante Rafael Arturo Aranguren Devia, director de la escuela naval de suboficiales ARC Barranquilla. Lo acompañan los suboficiales y grumetes que integran la alma mater de la suboficialidad naval. Arranquilla. 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 Esta escuela de formación que con 89 años de trayectoria fue reconocida desde el año 2008 con la acreditación en alta calidad ortogada por el Ministerio de Educación Nacional, destacándose como la primera institución de educación superior de nivel tecnológico y la primera escuela de formación militar de Colombia y Latinoamérica en obtener este importante reconocimiento académico. Actualmente los mejores marinos del mundo cuentan con una amplia oferta académica, 21 programas de pregada, posgrado, tecnológicos como administración marítima, sanidad naval, hidrografía, electrónica, electromecánica, oceanografía física, buceo y salvamento marítimo. Con base en la innovación, la ciencia y la tecnología, los hombres y mujeres marinos de Colombia continuarán aportando al fortalecimiento de la proyección social, de la protección, del patrimonio cultural y la conservación del medio ambiente para potencializar el desarrollo sostenible de la Nación. Ante la tribuna principal, el grupo de manejos especiales de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, conformada por grumetes del alma mater de la suboficial naval, se destacan por su disciplina, marcialidad y honor. Estas habilidades engalanan la conmemoración de los 213 años de la independencia de Colombia, exaltando los 200 años de victoria en la batalla naval del lago de Marajaibo, vibrada con valentía por el gran almirante José Barranilla López. Esta demostración realizada por el grupo ELITE expresa la sincronización, la destreza y la fuerza del arduo entrenamiento que define sus manejos con el símbolo más preciado para un militar, su fusil de ceremonia. Así cierra su presentación la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, donde nace un proyecto de vida para los jóvenes colombianos que desean formarse como los mejores marinos del mundo. Se acerca a la tribuna principal, la Escuela de Formación de Infantería de Marina. Comanda el bloque de la Escuela de Formación de Infantería de Marina, el director, señor Teniente Coronel de Infantería de Marina, Jorge Oliverio Rico Tobar. Mayo Del Werro de Suboficiales ARC Barranquilla, punta el ganader del cuco, Saciones Neubes de Protegas Actividades Así que seomi puede provocar el granináculo y alelu speaker space, así que se traject diseases. ¡Gracias! En honor al pueblo colombiano y a los 200 años de la Armada Nacional, hará su paso una imponente aeronave Capil, valor tan indiscutible de su fuerza espacial colombiana, perteneciente al escuadrón de combate número 111 de la institución. En este día trascendental, en el que celebramos 213 años de nuestra independencia y bajo el lienzo celeste de la capital, la aeronave Capil, enarbola el estandarte azul de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en un sentido homenaje a la valentía y entrega de quienes dedican y han dedicado su vida en aras de la defensa de la patria. Destina ante ustedes la Escuela de Formación de Infantería de Marina, ubicada en Cueñas en el Departamento de Sucre, fue creada el 9 de abril de 1956, recibiendo el nombre de Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. Presentamos ante todos ustedes la presentación del Grupo de Manejos Especiales de la Escuela de Formación de Infantería de Marina. Con la disciplina, la mística y el honor naval, habilidades que engalanan la conmemoración de nuestra independencia nacional. En este momento, hace su paso frente a la tribuna principal, la demostración de los manejos especiales de la Escuela de Formación de Infantería de Marina. La disciplina corporal es un elemento esencial de la formación militar. A través de ella, se busca demostrar el carácter que imprime el entrenamiento y el dominio que puede tener el hombre su propio cuerpo. Es por ello que la escuela militar, en este momento, fomenta la sección de manejos especiales como un grupo élite que expresa la sincronización, la destreza y la fuerza que puede adquirir un cuerpo entrenado. A continuación, el bloque de profesionales oficiales de la Reserva Naval. Escucharon ustedes el potente rugir de los motores del aeronave Cafir de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, enalteciendo la capacidad luizasiva de la nación como custodia de la soberanía y defensora de los intereses de la patria, a través del coraje y la valentía que habita en el corazón y el espíritu de sus aguerridos pilotos. Hace su paso por la tribuna principal, profesionales oficiales de la Reserva Naval. Comanda el destacamento el señor capitán de navío de la Reserva, Carlos Alberto Oza Moreno, comandante del Comando de Apoyo a la Misión de Bogotá. A continuación, desfila el bloque de sanidad de la Reserva Naval. Comanda el bloque, la señora capitán de fragata, Paola Andrea González Hoyos. Representado por un grupo de oficiales, suboficiales e infantes de marina profesionales, que trabajan para garantizar una atención médica adecuada en entornos únicos y desafiantes. Se acerca a la tribuna principal, el componente de la Flota Naval. Desfila el destacamento esencial de la Armada de Colombia, la Flota Naval. Comanda el bloque, el señor capitán de navío Andrés Monsalve Agudelo. Este componente, conformada por submarinos, buques de mar y río, los cuales son tripulados por 1977 hombres y mujeres, que en la actualidad, día a día, con su entrega, protegen el azul de la bandera. Continuando con los componentes operacionales, desfila ante ustedes el destacamento representativo de los hombres y mujeres que conforman el cuerpo de guardacostas de la Armada de Colombia. Comanda el bloque, el señor capitán de navío Javier Augusto Bermúdez Echavarría. El cuerpo de guardacostas desarrolla diferentes tipos de operaciones, dentro de los cuales se destacan las de búsqueda y salvamento marítimo, cuando se presentan emergencias en el mar que ponen en riesgo la vida humana. Operaciones de seguridad marítima para el control y la vigilancia de los espacios marítimos iras de interdicción marítima, con el fin de negar el uso del mar para el desarrollo de actividades ilícitas, tales como narcotráfico, contrabando y tráfico de especies. A continuación, se presenta por la tribuna la unidad de reacción rápida, bote tipo de FETER. Es un bote interceptor del cuerpo de guardacostas. Se caracteriza por tener la gran capacidad de maniobra, alcanzando una velocidad de 92 kilómetros por hora, con un sistema de propulsión de tres motores fuera de borda, dotación de equipos con tecnología avanzada y tripulados con el personal altamente entrenado para todo tipo de operaciones. A continuación, desfila ante ustedes, en conmemoración de nuestro Bicentenario Naval, el componente de Aviación Naval. Comanda y se bloque el señor Capitán de Navío, Néstor Fernando Mariño Blanco. Desfila el componente de la sala sobre el mar, que se encuentra conformado por un selecto grupo de hombres y mujeres de mar, comprometidos con Colombia. Se acerca a la tribuna principal la Banda de Músicos de la Armada Real de Reino Unido. En esta ocasión nos acompañan en el destacamento la Banda de Músicos de la Armada de Reino Unido, integrada por 40 músicos. Asimismo, dos gaiteros quienes se han unido a esta conmemoración con motivo de nuestro Bicentenario Naval. Esta presentación conjunta hace parte de las relaciones internacionales que se mantienen con la Royal Navy y que remontan muchos años atrás, de la cual podemos destacar la creación de la Escuela Naval de Cadetes en 1935, bajo la dirección del Capitán de Navío Inglés, Ralph Douglas Bini. Así como el trabajo colaborativo en el que los cadetes gaiteros han aprendido el valor histórico y militar de la gaita escocesa, una tradición que solo mantiene esta Escuela Naval en el país. Este es el desfile militar y policial en configuración de los 213 años del grito de independencia y Bicentenario Naval. El grupo de comando de fuerzas especiales navales de la Armada de Colombia comanda este bloque el señor mayor de Infantería de Marina, Luis Alberto Peñalosa Palacios. El comando de fuerzas especiales navales es una unidad creada con una organización, entrenamiento y equipos necesarios para planear y ejecutar operaciones especiales en contra de los objetivos de alto balón estratégico en escenarios terrestres, aéreos y especialmente marítimos fluviales de la jurisdicción asignada a la Armada de Colombia. Nuestras unidades tácticas de comando de fuerzas especiales cuentan con capacidades diferenciales a través de las cuales buscan explotar al máximo la convicción geográfica esencial de nuestro país. Hace su paso por la tribuna principal el comando de Infantería de Marina. Bajo su lema, la voluntad todo lo supera. Es el brazo fuerte de la Armada de Colombia, hombres con corazón de mar, pero con los pies firmes en la tierra, haciendo presencia en los ríos, mares y costas de la patria. Pasa por la tribuna el componente de desminado militar de la Armada de Colombia. Este bloque está compuesto por el personal altamente entrenado con capacidad de aumentar la eficiencia de combate de las unidades de maniobra en el área rural. Desfila ante la tribuna principal el destacamento del desminado humanitario de la Armada de Colombia. La compañía de desminado humanitario desarrolla exclusivamente operaciones humanitarias mediante principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad con el fin de realizar la neutralización de minas antipersonal en los municipios asignados. A continuación, desfila el destacamento del riesgo y desastres de la Armada de Colombia. Es una unidad anfibia con características y capacidades diferenciales para realizar operaciones de asistencia humanitaria y atención de desastres en el ámbito nacional e internacional. Se aproxima en este gran desfile militar y policial en conmemoración de estos 213 años del grito de la independencia y de nuestro Bicentenario Naval el destacamento de operaciones de paz. Hacen parte del componente anfibio expedicionario con personal y medios orgánicos del Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz de nuestra Armada de Colombia, ubicado en la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, en el Departamento de Sucre, cuya función principal es entrenar y capacitar al personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que será desplegado en misiones bajo la bandera de las Naciones Unidas contribuyendo a la paz a nivel mundial. Se acerca a la tribuna principal el destacamento de despliegue anfibio es un elemento altamente valioso de la capacidad anfibia de la Armada de Colombia como característica principal tiene su capacidad de movilidad para ser desplegada en cualquier momento que se requiera, de forma rápida y eficaz para actuar en escenarios marítimos, fluviales, costeros y ribereños para contribuir a la seguridad y defensa de la Nación así como también para ser empleada en operaciones militares diferentes de la guerra la conforman infantes de marina que se mueven desde el agua organizados en pelotones anfibios compuestos por el personal entrenado y equipado con capacidad para desarrollar misiones con operaciones de protección tanto ofensivas como defensivas desfila de la tribuna principal la tripulación de vehículos tácticos de infantería de marina esos vehículos para mando y control poseen un tanque principal con capacidad de 25 galones y un tanque de reserva con capacidad de 15 galones de combustible diésel gracias a su motor diésel de 6,5 litros su autonomía es de máximo 520 kilómetros y un mínimo de 390 kilómetros así mismo, tienen capacidad para tripulantes conformada por 0,2 superarios un artillero y un amunicionador a continuación desfilan los elementos de combate fluvial para garantizar la seguridad y defensa en las arterias fluviales del país la infantería de marina posee medios fluviales dentro de los cuales encontramos los elementos de combate fluvial pesado y liviano elementos de combate fluvial de bajo calado botes de apoyo fluvial, botes administrativos y estaciones móviles de apoyo fluvial presencian ustedes el carro taller este vehículo diseñado con características y especificaciones especiales con el propósito de apoyar logísticamente en el soporte de mantenimiento y recuperación de los equipos de movilidad táctica terrestre que se encuentran comprometidos en el desarrollo de una misión o en movimiento a continuación pasa frente a la tribuna la corporación de esencia y tecnología para el desarrollo de la industria naval marítima y fluvial con su bote eléctrico no tripulado Cotonergy Boat liderando el desarrollo del poder marítimo nacional y siendo referentes en el diseño, construcción y soporte en el ciclo de vida de buques y artefactos navales y fluviales en beneficio de la Armada de Colombia ante ustedes el bloque antártico el programa antártico colombiano nace en el año 2014 en la Comisión Colombiana del Océano con el apoyo decisivo de la Armada de Colombia todo esto como un proyecto de Estado que coordina las actividades científicas y complementarias de la investigación en el continente antártico para promover las ciencias antárticas procurar la protección y conservación e incentivar el intercambio de información conocimiento y capacidades científicas Con el paso marcial del destacamento naval y el espíritu fervoroso del marino colombiano que desde hace 200 años protege el azul de la bandera concluye su presentación los herederos del gran almirante José Padilla López herederos del mar quienes seguimos y seguiremos protegiendo y navegando los mares ríos y costas de nuestra patria con orgullo y valentía por la defensa y seguridad de todos los colombianos y los escenarios marítimos y fluviales Invitamos a todos los colombianos a seguir siendo parte del Bicentenario Naval 1823-2023 conmemoración que representa dos siglos de historia y libertad de las aguas en Colombia y nos marca el derrotero como nación marítima por tradición ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Soy marinero! Así se despide la Armada de Colombia navegando para la vida y el desarrollo de los colombianos protegemos el azul de la bandera A continuación se acerca a la tribuna principal el bloque Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva Los 5.062 hombres que participaron en la Guerra de Corea fueron valerosos soldados y marinos que conformaron el Batallón Colombia El 27 de junio de 1950 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó a sus miembros para hacer frente a la agresión de Corea del Norte sobre Corea del Sur el único país latinoamericano que respondió al llamado fue Colombia La Armada envió tres fragatas sucesivamente y la RC Almirante Padilla y la RC Capitán Tono y la RC Almirante Brion Ellos embarcaron desde Cartagena recorriendo más de 15.000 kilómetros de distancia para atender el llamado ¡Gloria y gratitud a quienes hoy nos acompañan! Desfila ante ustedes el bloque Soldados Heridos en Combate ¡Honor y gloria por siempre! Nuestro Batallón de Sanidad Soldado Profesional José María Hernández Batallón de Sanidad Comando Logístico Ante la Tribuna Principal se encuentran los Soldados Heridos en Cumplimiento del Deber Soldados ¡Hoy y siempre! Desfilan ante ustedes señores oficiales suboficiales y soldados profesionales que dejaron en los campos de batalla una parte de ellos Se aproxima a la tarima principal el componente del Ejército de Colombia ¡Patria! ¡Honor! ¡Lealdad! Anunciamos la presentación de los Soldados de Colombia del Ejército Nacional hoy bajo el liderazgo del señor General Luis Mauricio Pina Gutiérrez con la presencia de 3.600 hombres y mujeres que engalanan las calles Bogotá a la vista en la tarima principal el componente completo del Ejército Nacional de Colombia esta vez el comandante de la 5ª División el señor Brigadier General David Leonardo Gómez Pulido encabeza el grupo de mando de este componente a bordo de un vehículo táctico militar ¡Honvi! Escoltando el grupo de mando del comandante el desfile militar y policial están 6 equinos que con manta y traje de gala negro acompañan a los oficiales superiores a engalanar este día de honor y gloria para todos los asistentes esta escolta tiene el objetivo principal de participar y acompañar los actos ceremoniales presididos por el señor Presidente de la República de Colombia les presentamos ahora el bloque de la Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército ubicada en el Cantón Militar de Caballería de la Ciudad de Bogotá bajo el mando del señor Teniente Coronel Ronald Andrés Rodríguez García en su papel de director y su grupo de oficiales subalternos ellos nos dan una muestra de cómo estos 25 equinos y sus jinetes lucen con orgullo en sus trajes de gala el tricolor de la bandera nacional a su peso vemos una de las capacidades de la caballería liviana montada dentro de su organización estratégica y territorial la fuerza organizó para el año 2005 los primeros pelotones montados por consiguiente se crea la necesidad de reactivar las unidades en la doctrina montada ante todos los asistentes hace su paso la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba unidad de insigne y alma mater de los oficiales del Ejército Nacional allí se forma a grandes líderes y valientes guerreros que aportan al progreso y a la construcción de un mejor país saludamos a su director el señor brigadier general Luis Fernando Salgado Romero y su estado mayor en el horizonte los helicópteros de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército con su esplendor y gran rugir de sus palas en cabeza del helicóptero UH-1H2 Huey conocidos también como cazador acompañado del emblemático helicóptero Libertad 1 empleado en la operación sin precedentes en la historia militar mundial hace 15 años donde se logró la liberación de 12 colombianos y 3 extranjeros asimismo surcan los cielos bogotanos dos helicópteros MI-17 que por su gran capacidad realiza tareas de movimiento aéreo para los abastecimientos de nuestros hombres y mujeres en el área de operación a grandes distancias y de difícil acceso en este desfile no podemos dejar de mencionar y aplaudir a la banda de guerra y bloque de músicos aparecen los helicópteros Black Boss UH-70 de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional a la historia Se aproxima la tribuna, el bloque femenino. Estas destacadas alumnas de la escuela militar demuestran que no hay distinción de género cuando se trata de servir a la patria. Su fortaleza, liderazgo y profesionalismo son muestra de la igualdad de oportunidades y del papel fundamental que desempeñan las mujeres en nuestro ejército nacional. Son un verdadero orgullo nacional. Desfilan bajo el mando de la capitán Laura Beatriz Arasa Mendoza, quien es la primera mujer encargada de liderar una compañía de cadetes en este claustro académico. Vemos ahora a los alumnos integrantes del batallón de cadetes, quienes se encuentran adelantando diferentes etapas en su formación militar, recibiendo los conocimientos básicos que sentarán las bases de su carrera. El Ejército Nacional, dentro de sus políticas de moral y bienestar, permite la profesionalización de sus hombres. Y es por esto que la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba abrió sus puertas a 113 suboficiales, quienes se formarán como futuros subtenientes. Este proceso implica una transición hacia roles de liderazgo y responsabilidad aún mayores. Cabe resaltar que dentro de este selecto grupo se cuenta con 12 hombres, quienes prestaron servicio militar y posteriormente fueron escalafonados al grabo de cabo tercero. Y hoy, emprenden un nuevo reto en su proyecto de vida. Un reconocimiento meritorio que hace la institución al esfuerzo, al sacrificio y dedicación de cada uno de ellos. Estos hombres, quienes han sido seleccionados por sus capacidades y su potencial de desarrollo, representan el futuro de nuestra institución. Y serán fundamentales en la protección y defensa de nuestra nación. Son el ejemplo de la juventud comprometida con el servicio a la patria, demostrando su valor y dedicación en cada paso que dan. La formación que reciben en la escuela militar, comenta valores como el respeto, la integridad y el amor por la patria. Ellos representan un bloque de fusileros que marchan al unísono del himno de la escuela militar. Se acerca el bloque de mando de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincán, institución de educación superior militar de alta calidad, que tiene como visión formar a los suboficiales del Ejército Nacional. Esta escuela de formación, desde 1914, ha graduado a 107 cursos al servicio de los colombianos en las 8 armas del Ejército, así como en otras áreas de conocimientos militares y tecnológicos. Se fortalecen la vocación de servicio y el profesionalismo del talento humano de los suboficiales, integrantes del Ejército Nacional. A su paso, la representación de la mujer suboficial, con el bloque integrado por la Escuela Militar de Suboficiales. Está conformado por 136 aguerridas mujeres de todo el territorio colombiano. Ellas están en su proceso de formación para obtener su título como cabo tercero de las diferentes armas de combate y especialidades de la Fuerza. Desde el año 2017, el Ejército Nacional, bajo la necesidad de fortalecer el papel de la mujer dentro de la Fuerza, ha dado la bienvenida a 52 mujeres que cambiaron la historia del acontecer militar. Como sinónimo de marcialidad, mística y elegancia, hace su entrada a la banda de guerra de la Escuela Militar de Suboficiales Arquinto Inocencio Chincán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace su arribo el primer bloque de alumnos de la Escuela Militar de Suboficiales Arquinto Inocencio Chincán. Este bloque está conformado por 136 alumnos de segundo y tercer nivel militar. Desde hace 107 años, las aulas de este templo de la milicia han sido el lugar donde miles de jóvenes han cruzado la carrera profesional de las armas, ondeando las banderas de la integridad con principios y valores. Ante la tribuna principal se encuentran 171 estandartes de las diferentes banderas de las unidades del nivel táctico, tipo división, brigadas, fuerzas de tarea y batallones, que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional. Son 10 divisiones, 28 brigadas territoriales y especiales y 133 unidades tácticas conformadas por los más de 250 mil hombres y mujeres que integran la fuerza y que trabajan con gallantía, liderazgo y amor al servicio del país, pasando su actuar en lo que invoca la Constitución Nacional, la ley, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de nuestra patria libre y soberana. Desfilan ante ustedes un grupo de tenientes y capitanes que se encuentran adelantando sus cursos de formación para ascender al grado inmediatamente superior. Los lidera el señor coronel Robert Chinome Rojas, director de la Escuela de Armas Combinadas del glorioso Ejército Nacional. Ahora desfila el Comando Conjunto de Operaciones Especiales SECOES, Unidad Élite de las Fuerzas Militares, cuyo comandante es el señor Brigadier General Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. Observamos el grupo de mando del SECOES con hombres y mujeres de su Estado Mayor, provenientes de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Nacional, Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La mafia no existiría sin que la defienda. Vemos a los valientes comandos, hombres de honor del SECOES, llevando con mística los símbolos de la línea de mando y de las unidades del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. A su paso, ondean las banderas del Comando General de las Fuerzas Militares. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales, la División de Fuerzas Especiales. Ahora, con inmenso orgullo que retumba en la eternidad, presentamos un homenaje a quienes hicieron la Operación Esperanza. Milagro es la palabra clave que empleó el SECOES cuando encontraron a los cuatro niños indígenas después de 40 días intensos de búsqueda en lo profundo de la inhóspita selva colombiana y a la vez hermosa que es de nuestro país. Surcan los cielos bogotanos la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Desfila ante ustedes la División de Fuerzas Especiales, unidad liderada por el señor Brigadier General, John William y Józma Muñoz. Está conformada por tres regimientos de fuerzas especiales, los cuales se constituyen en ser unidades ágiles, versátiles, altamente entrenadas y organizadas para la planeación y conducción de las operaciones especiales que se desarrollan en todo el territorio nacional, ejecutando acciones tácticas de persecución estratégica y operacional. Guardias de Honor de Colombia es el lema histórico que caracteriza esta división y sus tres regimientos, lema que nació con el Batallón Rifles, unidad más antigua del Ejército de Colombia, que fue la Guardia de Honor del Libertador Simón Bolívar. Podemos observar ahora equipos de reconocimiento especial que emplean la técnica de salto militar en caída libre como método de infiltración, utilizando como plataforma aeronaves a 11.500 pies de altura sobre el terreno. La operación de sus paracaídas se realiza a 4.000 pies de altura, efectuando en el descenso una formación de infiltración táctica avanzada, maniobrando bajo cúpula y desplazándose a una distancia de 15 kilómetros sobre el área de operaciones. Ante ustedes el bloque de la Compañía de Fuerzas Especiales, anteriormente conocida como Acción Directa. Este cambio se debe a la actualización de la doctrina militar. El Batallón de Fuerzas Especiales Número 5 está compuesto de hombres con las habilidades de acción directa y la especialidad de salto de paracaidismo militar de línea estática, lo que se emplea en acciones militares de corta duración. Ante ustedes, Batallón de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, Comandos Amfibios. Esta unidad trabaja operacionalmente con unidades del Ejército, pertenece al Cuerpo de Infantería de Marina de nuestra Armada Nacional y contribuye a la protección de los intereses marítimos y la soberanía del Estado colombiano en el dominio marítimo y fluvial. El Escuadrón de Comandos Especiales Aéreos brinda capacidades tácticas de evacuación de personas en zonas de difícil acceso. Este escuadrón se creó bajo la necesidad de integrar los esfuerzos y capacidades de los comandos especiales de cada una de las fuerzas militares en el plan evicto y desarrollo de las operaciones conjuntas, como se ha venido realizando desde hace varios años y ante las cuales la Fuerza Aeroespacial Colombiana desempeña un rol esencial, ejemplo de esto puede verse su participación en la Operación Esperanza, donde de manera prioritaria realizaron la evacuación de cuatro niños indígenas desaparecidos en las selvas del Guavián. Vemos ahora los Comandos Urbanos de Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas AFEU. Este bloque de la AFEU aporta al desarrollo de las operaciones urbanas que integran habilidades y capacidades en el control de recintos cerrados, lo que requiere habilidades de altos estándares operacionales, así como entrenamiento en complejos escenarios, situaciones de crisis, liderazgo y trabajo en equipo. Esta unidad y conjunta de Fuerzas Especiales desarrolla capacidades críticas de contraterrorismo, como asalto directo urbano, reconocimiento especial urbano, acción ofensiva ante actos terroristas, rescate de rehenes y recuperación de personal, entre otras capacidades como operaciones en ambientes urbanos. La agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, al mando del señor mayor Andrés Camilo Maecha, ha alcanzado niveles sobresalientes de preparación. Cada miembro de esta unidad posee habilidades de altos estándares y están comprometidos con la misión de proteger y servir a nuestra patria colombiana, para conseguir la paz total y unir a toda Colombia. Están acompañados por los vehículos tácticos Hunter TR-12, que desfilan ante ustedes. Son vehículos multipropósito, empleados para el transporte de personal con capacidad de mando y control de las comunicaciones. Ante ustedes, el equipo de Fuerzas Comando de las Fuerzas Militares, integrado por personal del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Estos ocho integrantes han logrado mantener la Copa para Colombia en 12 ocasiones, las de 17 ediciones de esa competencia realizada con los mejores ejércitos del mundo. Han sido campeones. Campeones, Fuerzas Comando, es una de las competencias militares donde participan equipos de las unidades élites especializadas en contraterrorismo de diferentes países del hemisferio occidental. Estos hombres han logrado dejar en alto las capacidades conjuntas que tienen los hombres y mujeres que integran las fuerzas militares de nuestro país. Con espíritu de cuerpo y una dedicación inquebrantable, el equipo de Fuerzas Comando ha demostrado repetidamente su excelencia en la competencia más desafiante del mundo. Ante ustedes, la representación de los hombres del Ejército, Lanceros de Colombia. Esta escuela de formación ubicada en el Centro Nacional de Entrenamiento y Reentrenamiento en el Fuerza Militar de Tolimaida, es la encargada de capacitar a los integrantes de la Fuerza. Todo esto mediante la realización de un curso de combate con una duración de tres meses, donde potencializan conocimientos en la planeación y conducción de misiones de combate irregular en los diferentes ambientes operacionales, llanura, montaña y selva, empleando las técnicas de asalto aéreo, combate urbano y supervivencia en el agua, con la finalidad de llevar su unidad al cumplimiento de la misión. Ante la tribuna principal, se encuentra la Escuela de Fuerzas Especiales. Tiene la misión de capacitar y entrenar soldados físicamente fuertes, siempre prestos a poner lo mejor de ellos en apoyo y servicio de los colombianos. La pericia, eficiencia y maestría se despliega con especial orgullo al paso majestuoso de las aeronaves C-27 Tucano de su Fuerza Aeroespacial Colombiana frente a la tribuna de honor. ¡Cumando! ¡Uno! ¡Fuerza! ¡Fuerzas especiales! ¡Santo porque haremos! ¡La paz! ¡La Colombia! La precisión de su formación representa la excelencia operacional y el encomiable dominio técnico de sus valientes pilotos, hombres y mujeres que llevan en su pecho con honor el orgullo que inspira a defender desde las alturas los intereses más nobles de nuestra nación. Desfilan ahora los hombres de las alas doradas, paracaidistas hasta el fin, con su lema, desde las nubes Victoria. Esta es una escuela de formación militar creada en el año 1996 y se dio bajo la necesidad de desarrollar operaciones aerotransportadas en regiones de difícil acceso y así fortalecer el entrenamiento de las unidades aerotransportadas para conseguir objetivos de alto valor estratégico. Desfilan ante ustedes la capacidad de asalto aéreo. Hoy, bajo el mando del señor Teniente Colorel, Rafael Ricardo Peñalosa, tienen la misión de apoyar el planeamiento, desarrollo e ejecución de las operaciones de asalto aéreo, buscando combinar de una manera efectiva la rapidez estratégica, el poder de fuego y la maniobra de los elementos terrestres con la movilidad táctica y la sorpresa que proporcionan las aeronaves de ala rotatoria. Por tanto, el uniforme camaleón y sus accesorios son empleados para el desarrollo de las operaciones especiales. Un fuerte aplauso, por favor, para la Federación Colombiana Deportiva Militar. Es la unidad rectora del deporte del sector de la defensa nacional. Tiene como propósito fortalecer e incrementar la organización de las ligas deportivas militares. La Federación Colombiana Deportiva Militar está conformada por 32 ligas a nivel nacional con algunos deportes paralímpicos como béisbol, boxeo, canotaje, esgrima, fútbol y gol, entre otros. Desfila ante ustedes y por primera vez en esta fecha patria dos pelotones, 144 soldados mujeres quienes luego de 30 años asumieron el reto de ingresar al Ejército Nacional y fortalecer su proyecto de vida al prestar el servicio militar voluntario. Este bloque de mujeres militares desfila ante el pueblo colombiano con ímpetu, orgullo y valor hace parte de las 2.700 mujeres que a nivel nacional desde el 17 de febrero integran la fuerza como soldados del primer y segundo contingente de 2023. Ellas tienen entre 18 y 24 años de edad, son símbolo de fuerza y constancia representan a todas las soldados que hoy hacen parte de la fuerza y quienes se encuentran en las diferentes unidades militares desplegadas en todo el territorio nacional. Estos 144 soldados pertenecen a los batallones de infantería número 37, guardia presidencial, batallón de apoyo de servicios para el combate número 13 y batallones de policía militar número 13 y 15 ubicados en la capital colombiana. Con gran orgullo les damos las gracias por contribuir a la historia de la nación y seguir empoderando el papel de la mujer en la sociedad. Sabemos que ustedes seguirán trabajando para contribuir en la tarea de apoyo, seguridad y defensa del cuidado y la protección del pueblo colombiano como garantes de los derechos humanos y de un ejército transparente. Ser soldado es la mayor de mis glorias, es símbolo de honor, determinación, liderazgo y disciplina. Como ellas, los jóvenes colombianos optan por su servicio militar como inicio de su proyecto de vida. Incorpórate al ejército nacional. Saludamos ahora a los profesionales oficiales de la reserva. El ejército nacional cuenta con el apoyo voluntario del cuerpo de profesionales oficiales de reserva, quienes ofrecen sus conocimientos y servicios como un valioso recurso que aporta de manera activa y moderna al cumplimiento de la misión y a los objetivos de la institución en la reconstrucción del tejido social a través de nuevas iniciativas. Hace su paso frente a la tribuna principal la banda de guerra del batallón de policía militar número 13 general Tomás el piano de mosquera. ¡Gracias! ¡Gracias! Ante ustedes el comando de ingenieros del ejército nacional unidad insignia del trabajo que realizan los ingenieros en pro del desarrollo social y mejoramiento continuo de las comunidades con un pie de fuerza de más de 25.000 hombres y mujeres los ingenieros militares realizan tareas de construcción de infraestructuras trabajos generales de ingenieros atención y prevención de desastres desminado operacional y humanitario tareas de movilidad y contramovilidad así como supervivencia entre otros haciendo parte de las capacidades diferenciales de fila ante ustedes la brigada especial de ingenieros militares liderada por el señor coronel Hugo Hernán Camelo Sandoval comandante de la brigada especial de ingenieros la brigada especial de ingenieros militares a través de los años ha venido entomando con sus soldados en la construcción en la tarifa principal se encuentra ahora la brigada de ingenieros de construcciones el paso de los aviones C-27 Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana adorna el cielo de la nación que juramos defender símbolo del coraje y espíritu de entrega que identifica los aviadores que la custodia y para la cual en honor a su juramento jamás dejarán de cumplir su imprescindible visión volar entrenar y combatir para vencer les presentamos a los hombres y mujeres que tienen la misión de despejar las zonas y destruir las minas antipersonales ellos integran la brigada de desminado humanitario son más de 4 mil desminadores soldados al servicio social y garantes del desarrollo de los diferentes territorios hoy bajo el mando del señor coronel carlos rafael tarazón a ocasión desfilan mostrándole a colombia como durante los últimos años han logrado que el 80% del territorio se encuentren libres de sospecha de artefactos explosivos ahora ante ustedes nuestros soldados rescatistas bajo el mando del señor coronel juan fernando carmona carduna comandante de la brigada de ingenieros de atención y prevención de desastres el ejército nacional hace parte del sistema nacional de gestión de riesgo de desastres en donde apoyan de manera contundente representativa y continua en el conocimiento reducción del riesgo y manejo de desastres la brigada de ingenieros de atención y prevención de desastres ha brindado asistencia humanitaria ante amenazas de tipo natural socio natural y antrópicas en lo corrido del año dos mil veintitrés han realizado más de cuatrocientas cincuenta intervenciones en emergencia a nivel nacional e internacional en las que se destaca el apoyo a la república de turquía tras el sismo de magnitud cinco punto dos en la escala de richter actualmente en el país se han desarrollado sesenta y una entregas de ayudas humanitarias y ocho operaciones de búsqueda y rescate allí por ejemplo participó el soldado profesional Ríos Cartagena Severino y su canino Ulises y el soldado profesional Ortega Ramírez Jaime y su canino China quienes tuvieron una participación relevante en la operación esperanza para la búsqueda y recuperación de los cuatro niños perdidos en las selvas del Guaviare de igual forma se han atendido además diecinueve incendios de cobertura vegetal cuarenta y tres intervenciones de manejo de sustancias peligrosas y desinfección preventiva treinta y cinco jornadas de sensibilización con población damnificada ante la alerta de posible erupción del volcán Nevado del Ruiz hace su paso el destacamento de vehículos tácticos de las armas combinadas cumple misiones de reconocimiento y seguridad en los ejes viales además de apoyar a las unidades desplegadas en todo el territorio nacional a su paso el vehículo táctico multipropósito de tracción total y alta movilidad bajo el mando del señor teniente coronel Frank Hamir Bonilla Restrepo director de la escuela de caballería que encabeza el componente de las armas combinadas en este momento pasa por la tribuna principal un pelotón motorizado con motos de alto cilindraje y dos camionetas blindadas 4x4 colorado son orgánicas de la brigada liviana de caballería y se encuentran desplegadas en las áreas de mayor movilidad de transporte de carga en las principales vías del país en coordinación con el instituto nacional de vías y vías con el programa de seguridad de carreteras nacionales su misión es mantener las condiciones de seguridad y movilidad en las vías nacionales la protección de los ciudadanos y la libre movilidad participando activamente y de forma decidida para que todos los transportadores y viajeros tengan un viaje seguro así contribuyen al desarrollo de la nación y la protección de la vida resaltando el papel de la mujer militar encontramos a la señorita subteniente Eliana Lindarte López Comandante del Escuadrón Motorizado del Grupo de Caballería Liviano Meteoro Número 9 que desarrolla actividades de seguridad en los ejes viales del Bajo Cauca Antioquia Se aproxima el bloque vehículos ASB M1117 componente de la caballería liviana Estos 14 vehículos blindados ASB contra acción 4x4 son empleados para contribuir en la defensa de la soberanía la independencia la integridad del territorio nacional y del orden constitucional fortaleciendo las capacidades de reconocimiento y seguridad terrestre del ejército nacional aumentando la capacidad de reacción ante una amenaza además facilitan el desarrollo de operaciones de reconocimiento y seguridad protegiendo a la población civil la infraestructura crítica los activos estratégicos de la nación con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional y mejorando la defensa del territorio nacional estos vehículos han ganado una excelente reputación con las tropas del ejército por su capacidad de soportar adecuadamente ataques de explosivos improvisados y granadas propulsadas por cohetes estas plataformas que ustedes están observando durante este importante desfile militar del 20 de julio son una demostración de la transformación y modernización que viene realizando el ejército nacional de Colombia se aproximan a la tribuna principal vehículo con protección balística titán acorazado hace parte de las capacidades del arma de infantería es utilizado para el transporte seguro de las tropas en tierra garantizando la seguridad durante el despliegue y movimiento de los soldados este vehículo de fabricación colombiana creado y patentado en el año 2020 por la escuela de infantería busca resaltar a la vanguardia de los mejores ejércitos del mundo velando siempre por la seguridad de las tropas que se encuentran cumpliendo la misión constitucional de salvaguardar la vida e integridad del pueblo colombiano actualmente se cuenta con nueve vehículos en el área de operaciones en los departamentos de Arauca Putumayo Nariño y Norte de Santander y se continúa con un plan para dotar las unidades que más se encuentran expuestas a este tipo de amenazas estos vehículos son operados por soldados profesionales del ejército capacitados tanto en operación como en el primer nivel de mantenimiento la plataforma en la que está construido el vehículo se seleccionó por su facilidad de mantenimiento de adquisición de repuestos permitiendo que esta actividad pueda desarrollarse al interior de unidades del ejército nacional este año se cumplen 213 años de la firma del acta de la independencia de la junta de gobierno de Santa Fe que fue el primer paso para la autonomía del territorio que fue un proceso de independencia de nueve años que culminaría el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá la fecha del 20 de julio se decretó oficialmente como festividad patria mediante la ley 60 de 1873 es una fuerza muy importante una fecha para las fuerzas militares ya que la junta de gobierno que se estableció en la noche de este 20 de julio de 1810 tres días después tuvo la primera unidad militar encargada para su defensa en el batallón de infantería de voluntarios de la guardia nacional de la nueva granada al mando el teniente coronel Antonio Baraya Ricaude de las filas de este batallón surgirían próceres independentistas como Francisco de Paula Santander Atanasio Girardot y Hermógenes Maza se acerca ahora el componente del sistema de artillería el vehículo de comando avir cumple misiones de mando y control en orientación a los sistemas para el correcto apoyo de los fuegos de artillería asimismo cumple la función de transportar las tropas para misiones de reconocimiento en el desarrollo de operaciones de control militar de área hoy este componente desfila bajo el mando del señor teniente coronel Julián Guillermo Ceballos Ortiz vehículos de comando avir con una pieza de 105 milímetros los buses de 105 milímetros vienen tractados en el vehículo avir se trata de sistemas de artillería de campaña robustos de gran precisión y fiabilidad con un alcance de hasta 17 kilómetros en la actualidad estos sistemas se emplean en las diferentes unidades de artillería de campaña y contribuyen al éxito de las operaciones militares a su lado izquierdo se encuentra el obús de 105 milímetros L119 de fabricación inglesa es de artillería de campaña liviana destinado a apoyar tropas ligeras en tierra sus características permiten la posibilidad de aerotransporte y el lanzamiento en paracaídas en el centro encontramos el obús de 105 milímetros M101A1 de fabricación estadounidense empleado por el arma de artillería hace más de 50 años estos se encuentran ubicados en unidades de artillería en todo el territorio nacional a su lado derecho se encuentra el obús de 105 milímetros LGMK3 de fabricación francesa este obús ha aportado la modernización del trabajo que cumple la artillería colombiana siendo las piezas más nuevas de esta arma a su paso la recreación del puente tipo Paley una capacidad de la brigada de construcción que brinda movilidad y contramovilidad a las unidades de infantería caballería y artillería dentro del componente de las armas combinadas dentro de las capacidades de los ingenieros militares se encuentra la instalación desinstalación y mantenimiento de puentes en estructura metálica modular semipermanente en el momento se observa una sección de puente tipo Bailey Compact CB207 Las ambulancias caninas medicalizadas San Francisco de Asís son el medio motorizado de respuesta rápida que tienen los centros de reproducción y transferencia canina del ejército nacional para atender contingencias médicas de canes operativos con el fin de salvaguardar la vida de nuestros binomios y brindar atención móvil con estándares de calidad de un hospital veterinario Esta ambulancia se encuentran los caninos del centro de reproducción y entrenamiento canino del ejército nacional los cuales fueron creados desde 2015 con la misión fundamental de velar por el relevo generacional y entrenamiento de calidad de los semovientes caninos al servicio de la fuerza Observan ustedes ahora el vehículo cama baja con moto niveladora Este equipo de alta precisión y con tecnología de punta es operado por suboficiales y soldados profesionales para la nivelación de las diferentes capas que conforman una vía gracias a esta maquinaria los ingenieros militares aportan al desarrollo social y económico de algunas regiones apartadas de Colombia con la construcción de vías de acceso que permiten el transporte de alimentos medicamentos víveres entre otros Cama baja con retroexcavadora operada por nuestros soldados profesionales esta máquina de construcción cuya función es realizar trabajos de excavación en múltiples terrenos es utilizada por los ingenieros militares para el cargue de material cajeo apertura de zancas decoración cajeo para filtros entre otras actividades vemos ahora el vehículo cama baja con excavadora esta máquina es operada por suboficiales y soldados profesionales capacitados en la escuela de ingenieros militares es empleada en trabajos de movimiento de tierras como excavaciones ampliaciones y cortes de talud los vehículos can and defend son de gran importancia para adelantar la labor en zonas de difícil acceso realizan los estudios no técnicos que se aplican en las diferentes veredas y municipios vemos ahora los camiones y los talleres móviles que facilitan el transporte de los equipos barreminas que se utilizan en la técnica de desminado mecánico entre otros aspectos garantizan la operatividad y continuidad de la misión las máquinas barreminas no tripuladas además de preservar la vida de los desminadores optimizan el tiempo y la calidad de las operaciones hasta el momento con esta herramienta se han despejado cerca de 300 mil metros cuadrados que facilitan que en un tiempo de tres meses los campesinos puedan usar sus tierras recuperando la fertilidad y productividad de los sueños ha concluido la presentación y muestra del ejército nacional de los colombianos mostrando una fuerza que ha seguido preparándose para ser más profesional y enfrentar las diferentes amenazas que devienen con el futuro los colombianos en conmemoración de esta fecha han podido admirar un ejército orientado al servicio social garantes de derecho y recurriendo a todas sus capacidades para aportar al desarrollo y la protección de la soberanía y defensa del país señoras y señores este es el glorioso nacional ejército de Colombia considerado uno de los mejores del mundo y que llena de optimismo y orgullo el corazón de todos los colombianos un ejército con 213 años de historia patria honor lealtad en el marco de la celebración del día de nuestra independencia nacional y luego de 103 años de historia escrita con letras doradas en las páginas de la historia militar del país nos complace anunciar al pueblo colombiano el cambio de la denominación de la fuerza aérea colombiana por fuerza aeroespacial colombiana en magnánima travesía nuestra fuerza aeroespacial colombiana portadora del emblema Atastra persigue con vigor la culminación de un sueño el nacimiento de nuestra noble institución que hoy trasciende los límites de la bóveda celeste para alzar sus alas hacia la conquista de nuevos horizontes las estrellas y el vasto firmamento cósmico hoy hacemos tributo a ese anhelo que germinó en la mente y el espíritu de aquel ilustre colombiano precursor de nuestra génesis y labrador de un futuro colmado de gloria para la patria el presidente Marco Fidel Suárez honrando nuestra emblemática frase así se va a las estrellas proclamamos con emoción Atastra pues nos dirigimos con determinación a los astros en nuestro innato afán de avanzar hacia nuevos horizontes de grandeza para el país en este magno evento inicia su desfile con su nueva denominación la Fuerza Aeroespacial Colombiana institución que a lo largo de 103 años ha encarnado la vigorosa protección de la soberanía y la constante búsqueda de la defensa de la nación sus integrantes han sido testimonio del compromiso inquebrantable con la excelencia la disciplina y la superación a ella pertenecen intrévidos aviadores quienes despliegan sus alas en las alturas surcando el cielo patrio con majestuosidad en la alineación de este escuadrón valeroso se enarbola la herencia centenaria de valor y sacrificio transmitida por generaciones de aviadores cuyas proezas han marcado un sendero de gloria en la defensa de la soberanía y el compromiso con el bienestar de la patria la visión de la fuerza aeroespacial colombiana traza su hoja de ruta para el desarrollo de este imprescindible campo en el país buscando erigirse como motor del progreso nacional garante de la soberanía y perseverante en el cumplimiento de su imprescindible misión volar entrenar y combatir para vencer desfila con la dignidad que representa su importante misión la escuela militar de aviación marco fidel soares cuna de la aviación militar en colombia en cabeza del señor brigadier general kerly sánchez pesca en el lienzo histórico de nuestro país esta prestigiosa institución educativa ha tenido un legado de sabiduría y consagración erigiéndose como el camino para aquellos que anhelan surcar los cielos con valor y pericia las banderas conservan adornadas con el azul celeste del cielo patrio simbolizan la gloria y el espíritu indomable de consagración de las distintas unidades militares de la fuerza aeroespacial de los colombianos con majestuosa armonía los helicópteros ranger B-206 hacen su paso como tributo a esta festividad patria legando a su estela la importancia de un equipo polipacético que personifica al inspector de la escuela de helicópteros de la fuerza pública extinguida por su imprescindible labor en la instrucción de aviadores tanto nacionales como extranjeros cimentando así las bases de una formación aérea de excelencia la banda de guerra guardiana de la tradición y el honor llegan a este solemne desfile militar para impundir su mística en cada marcha entrelazando el espíritu marcial por el arte melódico en una danza que celebra la grandeza aeronáutica de nuestra nación y y y Sus notas magistrales acompañan el paso decidido y gallardo de los cadetes, inspirando en ellos el coraje y la devoción que los distingue como verdaderos guardianes del cielo. Su música resuena como un tributo vivo a la valentía y el sacrificio de los hombres y mujeres que portan el uniforme de las fuerzas militares de Colombia. Se sigue el bloque de músicos de la Escuela Militar de Aviación. En ellos, encontramos un eco de la valentía de aquellos que surjan los cielos en busca de proteger y enaltecer al país. Cada nota es su llamado al deber y cada instrumento una herramienta que forma la unidad y el coraje. La formación militar y académica ha sido una senda desafiante para el cadete, potenciando sus habilidades físicas y humanas en un riguroso entorno de disciplina y responsabilidad que los hace protagonistas directos de los logros obtenidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana. A lo largo de 90 años, bajo el lema La Ciencia de Ruta, Mi Meta, El Espacio, la Escuela Militar de Aviación ejerce un liderazgo eminente y un profesionalismo innegable en la formación integral de futuros oficiales, quienes despuntarán en el hábito militar, profesional y aeronáutico, contribuyendo al desarrollo de operaciones militares aéreas y espaciales. La incorporación de la mujer ha representado uno de los mayores logros para el desarrollo y fortalecimiento del alma mater de la oficialidad aeronáutica del país, tanto en el campo profesional, administrativo como en la carrera de cursos regulares. Estas jóvenes damas que hoy desfilan con dignidad, les confiere su fusil, se proyectan hacia una carrera que les permitirá seguir superando los constantes desafíos de seguridad y defensa de la nación. En ellas, se yergue la representación de un linaje ancestral de valor y coraje, tejido por las hazañas de los guerreros del aire que les precedieron, esencia misma del sacrificio y la voluntad de servir con gallardía a la patria. A continuación, presenciamos el ingreso del ilustre equipo de manejos especiales Halcones Negros. Este escuadrón, integrado por alféreces y cadetes de tercer año, emerge como síntesis sublime de destreza marcial y dedicación. En sus manos, el fusil se convierte en una extensión de su espíritu audaz y forjada disciplina. Los Halcones Negros personifican la mística de los cadetes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cuyos corazones laten al ritmo del deber y cuyas alas se despliegan con pasión y tesoro. En sus presentaciones y manejos con fusil, destellan la habilidad técnica y la valentía intrépida, sello distintivo de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Como guardianes de la tradición y el honor militar, los integrantes del equipo de manejos especiales Halcones Negros personifican el vínculo indisoluble entre pasado y presente, entre la gloria pretérita y la excelencia venidera. Desfila el bloque de la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en cabeza del señor Coronel Luis Fernando Giraldo Escobar, una institución que desde su fundación en 1960, se ha erigido como bastión de excelencia académica en las filas de nuestra gloriosa Fuerza Aeroespacial Colombiana. La Escuela de Postgrados, con su sólida tradición académica, ha incentivado el fomento del aprendizaje y el avance científico y tecnológico en el ámbito aeronáutico y aeroespacial a través de cuatro maestrías, logística aeronáutica, seguridad operacional, ciencias militares y dirección y gestión de la seguridad integral. En el horizonte podemos observar cuatro helicópteros BEL-206 en formación, demostrando el profesionalismo de los pilotos, hombres y mujeres de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La producción de conocimiento de la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se materializa con la publicación de la revista indexada Ciencia y Poder Aéreo y sus grupos de investigación Ciencia y Poder Aéreo y Memoria en Contexto. Su oferta de educación continuada con diplomados en seguridad aérea e investigación de accidentes, derecho operacional, gestión de la doctrina de operaciones de paz y diplomado de la fase de tierra de los pilotos de helicópteros, en el cual participan oficiales de las Fuerzas Armadas y de países amigos de Centro y Suramérica, nutren los esfuerzos por garantizar la seguridad del país. Nos complace ahora anunciar al bloque de profesionales oficiales de reserva de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes con decidida vocación han decidido sumar su talento y conocimientos en apoyo a nuestra institución militar. Los profesionales oficiales de reserva son hombres y mujeres comprometidos con el servicio a su país. A pesar de tener carreras consolidadas en distintas disciplinas, han decidido dedicar parte de su tiempo y esfuerzo al servicio activo de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana. Su participación es de vital importancia, pues aportan experiencia, conocimientos especializados y una visión amplia de cara a los desafíos y proyectos de la institución. Su labor se extiende desde el asesoramiento en temas legales y administrativos hasta la implementación de proyectos estratégicos, así como la prestación de servicios médicos en situaciones de emergencia. Ellos nos recuerdan que el servicio a la patria no conoce límites, todo en aras del bienestar y progreso del pueblo colombiano. En este imponente desfile militar, es un honor presentar al destacado bloque de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Capitán Andrés M. Díaz, bajo la respetable dirección del señor Coronel Francisco Antonio Monsalve Isácida. Por sus programas académicos, homologados por el ICPES y sus altos niveles académicos, la ISUFA ha sido reconocida como la institución tecnológica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, primera en el país con capacidad de otorgar títulos de tecnólogos aeronáuticos y convertida en una institución modelo en Iberoamérica. Aprecen ahora una representación de distinguidos alumnos del programa de entrenamiento militar PEM, quienes con determinación y nobleza, enarbolan con orgullo las banderas de la institución. Ellos, guardianes del honor y la tradición, encarnan la esencia misma del servicio y la dedicación, representando la transición de estudiantes ávidos de conocimiento a futuros líderes, quienes llevarán la responsabilidad de proteger la soberanía y defender los más altos valores de la nación. Los valientes hombres y mujeres que observan ratifican la importancia de su labor en el mantenimiento y la operación de las aeronaves, así como el soporte logístico y técnico necesario para las misiones de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los máximos representantes de la suboficialidad, con determinación y nobleza, enarbolan con orgullo su bandera de guerra, símbolo máximo de la nación, junto al imponente estandarte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que hoy emerge para retirarte junto a una celebración que nos une en torno al mismo objetivo, exaltar la grandeza y dignidad de nuestra patria. Marcha con vaso firme y cadencioso la banda de guerra, portadora de la magnificencia musical y la disciplina rítmica que enaltece el andar de los valientes soldados, futuros suboficiales de su Fuerza Aeroespacial Colombiana. Fuerza Aeroespacial Colombiana. Asimismo, la banda sinfónica, con magistrales notas, es la expresión sublime del arte y la excelencia musical que inspira y fortalece el espíritu de nuestros valientes hombres y mujeres. El año 2013 marca un momento trascendental en la historia de la Escuela de Suboficiales, al dar inicio a la formación de mujeres en cursos regulares. Estas valientes damas emprenden una carrera en pos de graduarse como suboficiales, perteneciendo al Cuerpo Técnico Aeronáutico de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas o al Cuerpo Logístico. En sus manos, portan con firmeza a sus preciados fusiles, simbolizando entrega inquebrantable, mística y probada elegancia. Estos suboficiales, motivados por su vocación, forman parte de un proceso conocido como Ruta de Escalafonamiento Expedito Rex, el cual permite a quienes ingresaron bajo las modalidades del Cuerpo Administrativo y Cuerpo Extraordinario, participar en los programas establecidos en la nueva tecnología, Gestión de Recursos Aéreos, el cual cuenta con su correspondiente registro calificado. En este desfile militar del 20 de julio, magno evento que rememora la gloria de aquel grito que dio paso a nuestra independencia, es un privilegio presentarles el ingreso del destacado equipo de manejos especiales Halcones Dorados, compuesto por sobresalientes alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Estos intrépidos jóvenes, imbuidos de una mística única, despliegan su destreza y maestría en cada presentación y manejo de fusiles. Los Halcones Dorados personifican la pasión y el arrojo que definen a los futuros suboficiales de la institución. A través de sus actuaciones, ejemplifican la precisión y elegancia, en donde cada movimiento es ejecutado con propiedad y técnica. Aprecian ustedes ahora el bloque del Cuartel General COPAC, compuesto por un selecto grupo de militares que ejercen sus funciones desde el Cuartel General de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ellos, provenientes de diversas especialidades, desempeñan un papel fundamental al asesorar al Cuerpo de Generales en la concepción y diseño de estrategias para las políticas del alto mando, con proyectos destinados a salvaguardar la seguridad de nuestra nación. Asimismo, representan el epicentro de la toma de decisiones estratégicas, donde se gesta la visión y se trazan las directrices que guiarán a la Fuerza Aeroespacial Colombiana en su misión de proteger y salvaguardar el cielo patrio. Con su destreza intelectual, su perspicacia analítica y su compromiso inquebrantable, el bloque Cuartel General COPAC se erige como el pilar de liderazgo estratégico, aportando su experiencia y conocimientos especializados en campos como inteligencia, logística, operaciones y comunicaciones. Su labor abarca desde el análisis de amenazas y la evaluación de capacidades hasta la implementación de medidas innovadoras que garantizan la eficacia y eficiencia de la institución. Culmina su desfile, su Fuerza Aeroespacial Colombiana, institución que se erige como un faro de referencia a nivel regional e internacional, posicionándose como pilar inquebrantable de seguridad y resiliencia para el proceduro y desarrollo de la nación. El poder aéreo. Abrazado por una visión vanguardista y audaz, se yergue como dominante en los vastos confines del aire, el espacio y el ciberespacio. Con nobleza y valentía en su pecho, arde el fuego de la defensa del pueblo colombiano como estandarte, guardianes del honor que evoca la esencia misma del deber militar. Al paso firme del orgullo que los representa en este día histórico, nuestros valientes hombres y mujeres de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que hoy desfilaron, reverencian su esencia como artífices del vuelo y embajadores del cielo patrio. Dignidad que los seguirá alentando en el cumplimiento de su honorable e imprescindible misión, volar, entrenar y combatir para vencer. Adastra. Desfile de la Policía Nacional en conmemoración de los 213 años del Grito de Independencia Nacional. En estos 132 años, la Policía Nacional de los Colombianos comparte con la ciudadanía su hoja de ruta estratégica para gestionar el servicio en el país. Esa incluye cinco pilares fundamentales, seguridad ciudadana urbana, seguridad ciudadana rural, investigación criminal, inteligencia y contrainteligencia y cooperación interinstitucional e internacional. Esos horizontes institucionales consolidan todas las capacidades humanas y tecnológicas para cumplir con la misión constitucional. A la vista de la Policía Nacional de Colombia, desfilan orgullosos mujeres y hombres policías revestidos de autoridad por la Constitución y la ley. Hombres y mujeres policías que han acogido en su corazón el lema Dios y Patria, una declaración existencial que reconoce la autoridad y el servicio a los demás, como la expresión más genuina de humildad y orgullo del ser policía. La Policía Nacional de Colombia rinde homenaje a la mujer colombiana, destacando especialmente a las 36.000 mujeres que forman parte de la institución. En este desfile del 20 de julio, más del 90% de las participantes son mujeres quienes demuestran su compromiso y valiosa contribución en el servicio policial. En el firmamento, el sobrevuelo de cuatro helicópteros Bel 407 de la Policía Nacional, empleados dentro de los programas de vigilancia, área urbana con tecnología de punta y el trabajo de experimentados pilotos. Apoya el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Se aprecia también el sobrevuelo de un helicóptero Bel 412, el cual brinda diferentes capacidades aéreas a la ciudadanía de las diferentes regiones y áreas metropolitanas de Colombia. A su paso, dos helicópteros Way 2 de la Policía Nacional. Ellos tienen la misión del traslado de personal hasta los destinos donde los aviones no pueden ingresar apoyando con la seguridad y control en todo el territorio nacional. Y rasgando los cielos bogotanos, dos helicópteros Black Hawk, aeronaves fuertemente equipadas y empleadas para realizar diferentes operaciones de alto valor. Bienvenidos al desfile de la Policía Nacional de todos los colombianos. El toque de los heraldos anuncia el desfile de una institución que durante más de 132 años se ha caracterizado por una visión de transformación constante y por un anhelo indeclinable de ser cada día la institución garante por excelencia de los derechos y libertades ciudadanas. Reconociendo el papel fundamental de las mujeres de la Policía Nacional, resaltando su dedicación, profesionalismo y entrega en la protección y seguridad de la comunidad colombiana. Es un momento de celebración y orgullo para todos el país el valorar el esfuerzo y liderazgo de todas las mujeres que han demostrado en esta importante institución. Nuestro país es una bandera viva, un tricolor que palpita en cada colombiano, en cada hijo nacido de esta tierra. Amarillo, azul y rojo son la expresión más sentida de nuestro ser. Estos colores recogen toda nuestra historia, un legado de lucha y sacrificio, de valor y ganas para salir adelante y de una fuerza de voluntad inquebrantable por buscar un mejor futuro. Amarillo, azul y rojo cobran vida cada mañana en los inmensos paisajes que se extienden en el territorio hasta los tesoros que yacen en Colombia profunda. Hace su paso por la tribuna de honor y liderando el desfile de la Policía Nacional en este gran homenaje patrio la señora Brigadier General Sandra Patricia Pinzón Camargo. Este año en el marco del desfile militar y policial la Policía Nacional de los Colombianos comparte con la ciudadanía la hoja de ruta estratégica sobre la que hoy se gestiona el servicio en el país. La seguridad ciudadana urbana, la seguridad ciudadana rural, la investigación criminal, la inteligencia y contrainteligencia y la cooperación interinstitucional e internacional. Esos son los horizontes institucionales que consolidan todas las capacidades humanas y tecnológicas para cumplir la misión constitucional. El proceso de mejora continua plantea un modelo de servicio con la capacidad para transformar entornos en función de la convivencia y seguridad ciudadana. Ellos son los hombres y mujeres de la Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro, oficiales superiores, que desde la academia se preparan para ejercer el nuevo liderazgo transformacional del servicio de policía en las comunidades y los territorios del país. Hoy exaltamos y estamos conmemorando a Colombia en esta fiesta patria. Una tradición musical, aquí está un homenaje a Lucho Bermúdez, Colombia, tierra querida, interpreta la sección de vientos de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional. Marcando el paso con firmeza y disciplina, destila a continuación el bloque de oficiales superiores de la Policía Nacional. Mujeres con más de 20 años de servicio al país, quienes con su experiencia, compromiso y dedicación han hecho visible la labor abnegada de la mujer policía, liderando la institución en unidades operativas, administrativas y docentes en diferentes regiones del territorio. Cumplir 132 años implica reconocer la memoria de aquellos constructores del tiempo, legado e historia, iniciando por los serenos legendarios vigilantes de la noche con ruana, sombrero y pito y bastón que prendían y apagaban los varoles de petróleo de las calles y copitazos daban las horas. Ellos constituyeron en la primera expresión del servicio público de policía en las calles. Destacamos el año de 1953, pues este año es el punto de partida de la participación protagónica de la mujer en la Policía Nacional de Colombia. En aquella época, 17 damas provenientes de varias regiones del país se abrieron camino para demostrarnos su enorme valor y entrega por el servicio a los demás. Un atributo natural que les permite actuar con rapidez para socorrer y proteger a quienes más lo necesitan. Hoy, somos una de las instituciones públicas con mayor número de mujeres atendiendo labores de todos los ámbitos del servicio, desde la protección a la infancia y adolescencia hasta labores operativas de inteligencia e investigación. Más de 30.000 mujeres policías sirven a nuestra Colombia. se aprecian los vehículos institucionales representativos a través del tiempo, desde el vehículo de tracción animal utilizado por la Policía Nacional en los años comprendidos entre 1914 y 1919 para el traslado de prisioneros hasta el año 1948, época del vehículo marca Chevrolet con emblema que identificaba nuestra institución y su respectiva sigla 003 para el traslado de prisioneros o capturados. Esta es la representación de hombres y mujeres que integran nuestra Policía Nacional, uniformados que trabajan diariamente por la consolidación de la paz, la sana convivencia y el respeto por los derechos humanos, unidos en la meta de hacer de Colombia un mejor país. Y en este día estamos conmemorando 213 años de nuestra independencia y la Policía Nacional trabaja incansablemente para generar espacios que promuevan la participación ciudadana, siendo esta nuestra principal aliada en materia de seguridad. Año 1962, este vehículo comenzó su servicio en la ciudad de Cali y posteriormente se extendió a otras ciudades capitales. Fue oportunamente utilizado para el traslado de personas de la institución a diferentes puntos del servicio. Y llegaron los años 70 y aparece en el servicio este automotor marca Ford E100 tipo panel. Fue utilizado para el transporte de personal uniformado y desplazarlos a los diferentes servicios. Cabe destacar que algunos modelos de este tipo también se utilizaron como ambulancias. esta es la representación de nuestra Policía Nacional de Colombia gestionando el servicio de policía desde cuatro pilares fundamentales innovación honestidad profesionalismo y humanismo. Hoy en este homenaje patrio resaltamos la valentía y tenacidad de la mujer colombiana un reconocimiento a su lucha histórica por ser protagonista en la construcción de su propio destino y con ella el desarrollo de todo un país. esta es la Policía Nacional de Colombia desfilan orgullosos mujeres y hombres policías revestidos de autoridad por la Constitución y la ley hombres y mujeres policías que han acogido en su corazón el lema Dios y Patria una declaración existencial que reconoce la autoridad y el servicio a los demás como la expresión más genuina de humildad y orgullo del ser policía. en el año de 1983 la policía buscando un vehículo 4x4 para atender diferentes condiciones de la geografía nacional adquirió estas camionetas Nissan Patrol este vehículo fue ampliamente utilizado en el servicio en las ciudades y zonas rurales con niveles de rendimiento técnico eficiente y zonas rurales y zonas rurales en la actualidad gracias al apoyo de la sociedad y el estado la institución cuenta con más de 46 mil vehículos para cumplir su servicio de vigilancia y protección a todos los colombianos hasta el último rincón de la patria esos vehículos que ustedes ven son de origen ruso modelo 1968 implementado inicialmente en la ciudad de Santa Fe de Bogotá pero debido a sus características y distancias entre la superficie y la correcería fue muy bien acogida también en zonas rurales por su capacidad y versatilidad de manejo estos vehículos y la correcería 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 estos vehículos también fueron utilizados por nuestra policía nacional en los años de 1989 tipo polonés la cual era utilizada para patrullajes urbanos en las principales ciudades capitales se comienza a ver en las actuales placas y cada automordedor tiene su sigla correspondiente estos vehículos que hacen características a Nissan y la correcería y la correcería y la correcería Hoy en este homenaje patrio resaltamos la valentía y tenacidad de la mujer colombiana Un reconocimiento a su lucha histórica por ser protagonista en la construcción de su propio destino Y con ella el desarrollo de todo un país Sin duda cada hombre y mujer policía extiende su mano para servir a cada ciudadano Con el compromiso y el latir de un corazón comprometido Que simboliza la esperanza de un mejor futuro y la esencia que identifica a nuestra institución La Policía Nacional de los Colombianos Dios y Patria La Policía Nacional de los Colombianos Estamos rindiendo un homenaje a la mujer colombiana Destacando especialmente a las 36 mil mujeres que forman parte de la institución En este desfile del 20 de julio más del 90% de las participantes son mujeres Quienes demuestran su compromiso y valiosa contribución en el servicio policial Reconociendo el papel fundamental de las mujeres de la Policía Nacional Resaltando su dedicación, profesionalismo y entrega en la protección y seguridad de la comunidad colombiana Es un momento de celebración y orgullo para todo un país Al valorar el esfuerzo y liderazgo que las mujeres han demostrado en esta importante institución Con mucho amor patrio desfila el grupo representativo de la Reserva Profesional Integrada en la actualidad por 228 hombres y 72 mujeres de las más altas calidades personales y profesionales Y con alto sentido de empatía por la comunidad Ellos desde su altruismo aportan de manera significativa a la institución Convirtiéndose en embajadores de una policía centenaria Patrimonio de los Colombianos El servicio que prestan en la institución es realmente a todos los ciudadanos Y a la vez un mensaje a la sociedad de que uniendo esfuerzos se puede construir un mejor país De todos los enormes tesoros con los que ha sido bendecido nuestro país Su pluriculturalidad es sin duda esa riqueza que no podemos desconocer Estas son nuestras mujeres policías que honran a la comunidad Guayú Habitantes ancestrales de la maravillosa La Alta Guajira Desfila ante ustedes la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander Lleva al mando del destacamento el señor Teniente Coronel Gustavo Alberto Morales Tavares Subdirector de la escuela Que desde la alma mater de la institución Supervisa el proceso de formación y profesionalización De los futuros oficiales de la Policía Nacional Bajo el lema La Fuerza Servicio del Derecho Hace su paso el bloque de escoltas de la bandera Integrada por oficiales y alferces de la Escuela General Santander Desfila ante ustedes la banda de ceremonias de la Escuela de Cadetes de Policía Interpretando la obra musical Colombia Tierra Querida del maestro Lucho Bermúdez La Fuerza Servicio del Derecho La Fuerza Servicio del Derecho La Fuerza Servicio del Derecho ¡Gracias! La celebración que hoy nos presenta esta disciplinada formación de los estudiantes de la Escuela General Santander, un valor mutante que involucra a los principios más nobles de la profesión. Ser policía, celebra sobre la capacidad para sentirse orgulloso por sus acciones, no esperar ningún tipo de recompensa por su misión, solo el mejoramiento de las condiciones de seguridad de la sociedad mediante un oportuno servicio policial, conscientes de que sus actuaciones se basan en el cumplimiento irrestricto de la misión institucional, la justicia, la legalidad y la legitimidad. Se decide ser policía como vocación, profesión y proyecto de vida, para tener el privilegio de servir a todos los habitantes del país. El policía debe poseer una conducta irreprochable en el ejercicio de sus funciones, que incluso se extiende como ejemplo en la vida privada. Su identidad como servidor público cobra vida en el acatamiento de las normas y en la apropiación del código de ética policial, lo que en esencia se traduce en una práctica permanente en su quehacer profesional, que permite significar y honrar la autoridad que le ha sido delegada para servir a otros. Policía Nacional, Dios y Patria. Con gran orgullo desfila para nuestros colombianos, la Guardia de Honor Femenina. En la alma mater de la Policía Nacional se destacan las capacidades y fortalezas de las mujeres que ingresan a su proceso de formación, como futuras oficiales de la institución, donde con el paso del tiempo el personal femenino ha logrado posicionarse de manera protagónica en los desafíos que demanda la institución policial. En el firmamento, el sobrevuelo de cuatro helicópteros Bell 407, empleado dentro de los programas de vigilancia área urbana con tecnología de punta y el trabajo de experimentados pilotos, apoya el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. También se aprecia el sobrevuelo de un helicóptero Bell 412, el cual brinda diferentes capacidades aéreas a la ciudadanía de diferentes regiones y áreas metropolitanas de Colombia. A su paso el sobrevuelo dos helicópteros QE-2 de la Policía Nacional. Ellos tienen la misión del traslado del personal a diferentes destinos de Colombia. Y finalmente rasgan los cielos bogotanos dos helicópteros Black Hawk, aeronaves fuertemente equipadas y empleadas para realizar diferentes operaciones de alto valor. Desfila la escuela de suboficiales y nivel ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada. Desfila con ida y guía al mando de su director, el señor coronel Kilian Wilfredo Novoa Piñeros. Esta escuela lidera la transformación en la educación policial de los mandos ejecutivos. Los señores y señoras sargentos mayores y comisarios son la base del valor y virtud reflejada por los suboficiales a nivel ejecutivo que con su experiencia y conocimiento preservan y transmiten la doctrina policial y lineamientos de nuestra institución a las nuevas generaciones. Ante ustedes la escuela de patrulleros Provincial Sumapaz, intendente Maritza Bonilla Ruiz. La Policía Nacional es una institución centenaria. Una institución que gracias al cariño ciudadano es patrimonio de la nación. El servicio de policía hoy se gestiona desde cuatro pilares. Innovación, honestidad, profesionalismo y humanismo. Seguimos celebrando nuestro día de la independencia nacional con música de nuestra tierra. Llega al ritmo de la banda de ceremonias de la escuela provincia de Sumapaz, la salsa Cali Pachanguero. En la actaza Cali Pachanguero. Coemos, cocos 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 atentados. ¡Gracias! La estrategia Bogotá-Ciudad Púrpura fue inaugurada en la ciudad capital el 24 de noviembre del año 2022 con un grupo conformado por mujeres valerosas que están encargadas de prevenir y contrarrestar toda forma de violencia contra la mujer haciendo parte de la reacción de patrullas púrpuras desplegadas en binomios en las 19 localidades de la Policía Metropolitana de Bogotá desplegada en cuatro líneas de acción, educación y prevención, disuasión de la violencia, reacción y respuesta y desarrollo del plan cazador Observamos también el acercamiento ciudadano, una tanqueta interactiva la cual es utilizada para brindar charlas y capacitaciones a la comunidad rompiendo la brecha de distanciamiento entre los grupos operativos de la Policía Nacional y la comunidad lo cual hace parte de la nueva estrategia de fortalecimiento de lazos de proximidad y trabajo interinstitucional esta es la estrategia púrpura, una línea de acción consistente en difundir información sobre el fenómeno con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre cómo y cuándo una mujer se encuentra en situación de riesgo de violencia con este componente de la estrategia púrpura se permite focalizar y priorizar los esfuerzos policiales para atender y prevenir los casos de violencia contra la mujer con la creación de la jefatura del servicio de policía se trazó una línea de acción macro para la institución en términos de gestión del servicio en todo el país en este sentido el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se ejecuta desde la integridad del servicio de policía este involucra la sinergia de todas las capacidades humanas, tecnológicas y técnicas el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes es la metodología de trabajo del servicio de policía orientada a la identificación y solución de las problemáticas y manifestaciones de violencia y criminalidad la especialidad de infancia y adolescencia tiene por misión primordial la protección integral de los niños, niñas y adolescentes labor que viene realizando desde el año de 1950 en el territorio nacional área de infancia y adolescencia se desarrolla en la estrategia de protección la cual se adelanta desde la línea de prevención acciones a través del programa abre tus ojos con el fin de informar, anticipar, identificar y disminuir situaciones de vulnerabilidad y riesgo que conllevan a materializar comportamientos delictivos contrarios a la convivencia la policía de turismo nace en el año de 1963 como una respuesta a la institución para la apertura del aeropuerto internacional El Dorado y el ingreso de turistas extranjeros al país especialidad que con sus 50 años al servicio de los colombianos garantiza la seguridad de los destinos turísticos y culturales en las regiones este también supervisa la formalización de los prestadores de servicios turísticos promueve la adopción de buenas prácticas sostenibles y la protección de verdaderos tesoros de nuestro país que son patrimonio ambiental y cultural de la nación y el mundo la policía de turismo busca forjar en las nuevas generaciones de colombianos y visitantes una conciencia colectiva de pertenencia por el patrimonio material e inmaterial costumbres, hábitos y creencias que enmarcan toda la historia de Colombia observamos la unidad móvil de seguridad turística está destinada para recorrer el territorio nacional en compañía de un equipo de trabajo especialista el cual promueve, orienta y dirige la interacción de los turistas y residentes en cualquier lugar del país así como también a través de las pantallas tácticas y digitales con las que cuenta esta unidad como una verdadera prioridad en materia de servicio atención y protección la policía nacional ha creado la unidad de diálogo y mantenimiento del orden un modelo de intervención para la protección y garantía de la manifestación pública y pacífica que tiene como pilares fundamentales la mediación, el diálogo y el respeto por los derechos humanos con firmeza y tenacidad lleva el mando la señora mayor Nasti Viviana Castillo Peña esta unidad especializada cuenta con uniformados capacitados de manera diferencial con los competentes pertinentes para emplear mecanismos de resolución pacífica de conflictos en coordinación con autoridades y entes oficiales de protección de derechos humanos dos componentes diferenciales en términos de actuación ubican al UNDEMO a la vanguardia de los grupos de atención a manifestaciones en Latinoamérica el equipo denominado dispositivo especializado de intervención su misión es intervenir para restablecer el orden a través de los detallados protocolos de acción y así proteger el derecho a la manifestación pública y pacífica un equipo también denominado dispositivo mínimo de atención su propósito es atender como primera medida el ejercicio de la manifestación pública y pacífica y garantizar su libre y normal desarrollo como expresión democrática de la ciudadanía y un aspecto técnico de interés en la implementación de vehículos blindados de color gris con una identidad visual moderna los cuales serán utilizados en primera instancia para brindar garantías a todas aquellas personas que se manifiesten pacíficamente así como para el tratado de personas que afecten la manifestación pública y pacífica acompañados del Ministerio Público como garantía y transparencia de los procedimientos y y y y y y y acercándose a la tribuna principal la banda de ceremonias de la Escuela Metropolitana de Policía de Bogotá interpretando Julia Julia del Maestro Jorge Velosa y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conformado por hombres y mujeres entrenados y cualificados a nivel internacional para la atención de emergencias en múltiples condiciones geográficas, situacionales y de riesgo. Están respaldados con equipo logístico de alta tecnología, así como vehículos de movilidad terrestre, fluvial y aérea. Estos vehículos de Ponalzar están destinados a circular por todo el terreno. Presentan una serie de características en común, entre las cuales, las más generalizadas, es la de poseer tracción en las dos ejes de este vehículo. Es utilizado para el transporte de logística necesaria, iluminación de emergencias, plantas eléctricas, motosierras, cuerdas, camillas y botes inflables para la atención de emergencias y desastres en todo el país. Con profunda determinación en el cumplimiento de la misión, hacen su paso los comandos en operaciones especiales y antiterrorismo COPES. Estos hombres tienen la misión de realizar operaciones policiales de alto impacto en todo el territorio nacional, con personal altamente capacitado en operaciones especiales y diferenciales para contrarrestar personas, grupos u organizaciones terroristas al margen de la ley. Desfila ante ustedes la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo Unipol. Es encargada de realizar operaciones de intervención policial, actividades de disuasión, control y prevención de delitos de manera focalizada. Cuando las conductas delictivas de impacto aumenten en la jurisdicción de metropolitanas y departamentos de policía, con el propósito de contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana. A continuación, hace su paso la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijena, con 70 años de historia en la lucha contra la criminalidad, ejerciendo su labor misional mediante el desarrollo efectivo de investigación judicial, criminalística, criminológica y administración de la información criminal, articulando esfuerzos con la Organización Internacional de Policía Criminal y su integración a la Dijín con la Oficina Central Nacional OCN Interpol Colombia, encargada de intercambiar información, asistencia recíproca y cooperación policial conforme a los Estatutos de Interpol. El Servicio de Investigación Criminal se encuentra desplegado a nivel nacional con 14.352 mujeres y hombres que día a día ayudan de manera profesional, técnica y científica a fiscales y autoridades judiciales en la administración de justicia de nuestro país. Se desplaza el Grupo Antiexplosivos Antiterrorista, Dependencia del Área de Respuesta Antiterrorista e Incidentes, un trabajo altamente profesional que demanda la sinergia de varios expertos especializados en ejecutar los procedimientos antiexplosivos antiterroristas y la atención de incidentes nucleares, radioactivos, biológicos y químicos e investigación posterior a una explosión. A continuación, la representación de la Policía de Tránsito y Transporte, que es conformada por más de 5.600 uniformados a nivel nacional. Son los que brindan seguridad, movilidad y prevención de siniestros o atención de eventos en toda la red vial nacional. Su misión es contribuir con la movilidad, aplicación de la norma y prevención de la accidentalidad de los usuarios de las vías. ¡Esquerra, derecha, izquierda! ¡Vamos, la derecha-esquierta! ¡Seguridad! ¿Seguridad de Colombia? ¡Dios y Patria! La Dirección de Tránsito y Transporte también nos presenta ese vehículo de unidad de rescate. Son utilizados en la red vial nacional para la atención de siniestros y procedimientos para el rescate de víctimas y atención de primeros auxilios. Cuentan con un equipo óptimo que facilita el ingreso a lugares donde por la diversidad geográfica de Colombia son de difícil acceso, generando así la atención oportuna, efectiva y segura de los siniestros viales. También observamos el bus interactivo como consecuencia de los nuevos derroteros que plantea el país y su institución. La Policía Nacional implementa programas a través de la articulación de capacidades con un ingrediente importante como es el de innovación. Es así que observamos el paso de estos elementos móviles interactivos de despliegue de capacidades institucionales que interpretan la necesidad de tener un policía más dinámico en procura de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desfila el bloque de pilotos y técnicos aeronáuticos de la Dirección Antinarcóticos, que contribuye a las metas del Gobierno Nacional en su política de lucha contra el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, neutralizando las actividades relacionadas y conexas con este delito, que afectan a la comunidad nacional e internacional. Con la tenacidad y el reconocimiento que se han ganado a través del tiempo, hacen su paso los comandos cungla de la Policía Nacional, bajo el lema Honor y Gloria por Siempre. En la actualidad, estos hombres desarrollan operaciones de alto valor en contra de las estructuras narcotraficantes, en escenarios rurales y de muy difícil acceso. Una capacidad y efectiva operación que les ha valido para hacer referentes hemisféricos para otros cuerpos de policía en la región. A continuación desfila el bloque de profesionales de policía en representación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, mediante acciones de aspersión terrestre en zonas que sufren el flagelo de cultivos ilícitos. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional lidera la erradicación de cientos de hectáreas de cultivos ilícitos en el territorio nacional, aún en las zonas de mayor dificultad geográfica, con hombres capacitados y entrenados para cumplir la misión constitucional. Para garantizar un servicio de policía más eficaz, se han adquirido unidades de comando y control del sistema aéreo remotamente estipulado SIA, dispositivos tipo drones que en la actualidad y de cara a los nuevos desafíos de la seguridad y convivencia, se convierten en elementos determinantes en el apoyo a los cuadrantes en la acción cotidiana contra la delincuencia, así como herramientas de apoyo a los grupos operativos de lucha contra el crimen organizado. Además, el sistema aéreo remotamente estipulado SIA, apoya el monitoreo de vías de la Red Vial Nacional como apoyo a la supervisión del cumplimiento de las normas de tránsito en procura de la protección de la vida. Desfila ante ustedes el componente de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, al mando de la señorita Capitán Lisset Ahumada Torres, oficial que cuenta con gran experiencia en esta unidad especializada de la Policía Nacional. El GAUS la encargada de liderar y dirigir los más de 1.500 policías que conforman la especialidad a nivel nacional. A través de los grupos de acción unificada por la libertad personal, desplegando estrategias basadas en tres líneas misionales, investigación criminal, inteligencia y prevención diferencial. Observamos en la primera parte del componente de la especialidad a nuestra mujer y hombre gaula, portando el uniforme insignia de la especialidad, el cual se utiliza en el momento de intervenciones y operaciones tácticas urbanas, allanamientos, rescate de secuestrados y consolidación de operaciones de capturas de actores criminales y desarticulación de estructuras delincuenciales dedicadas al secuestro y la extorsión. La unidad móvil de negociación y respuesta a crisis, la cual cuenta con un moderno teléfono de lanzamiento para la atención oportuna en situaciones de crisis. Es así como el gaula de la Policía Nacional de los Colombianos protege y exalta el valor de la libertad. Frente a la tribuna principal, la banda de ceremonias de la Escuela de Carabineros Alfonso López Pumarejo de Facatativá, interpretando la joya musical La Piragua en homenaje al maestro Alberto Barrios. La Iglesia de Carabineros Alfonso López Pumarejo de Facatativá, se acerca a la tribuna principal, el componente de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, la cual está conformada por grupos operativos, quienes trabajan día a día por la preservación y conservación del capital natural. Su director, el señor Coronel William Castaño Ramos, que lidera el despliegue del servicio policial en la zona rural del territorio nacional, compuesta por el 96,6% del país, salvaguardando los parques nacionales naturales y de reserva, así como las zonas productivas y agrícolas del territorio nacional. Los escoltas de la bandera son oficiales carabineros con uniforme de gala, mujeres que a caballo simbolizan la hidalguía y el honor de las mejores, cuya responsabilidad es proteger la gloria de los colores de nuestra bandera nacional, e incluso de ser necesario, ofrendando hasta su vida, exaltando el lema de los carabineros de Colombia, compañerismo, integridad, bravura. El compromiso por parte de las mujeres que integran los grupos de carabineros y las secciones montadas es alto, ya que deben estar dispuestas a prestar su servicio a nivel nacional. El objetivo de incluir mujeres a este servicio de policía es mostrar el lado amable, femenino y maternal para generar mayor acercamiento con la comunidad. Desfila ante ustedes la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo. En este destacamento es importante resaltar la valiosa presencia y labor de la mujer policía. Estas profesionales altamente capacitadas y comprendidas desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la explotación ilícita de minerales. Su presencia en la Unimil refuerza las capacidades operativas, logísticas y de talento humano en esta unidad. El grupo de gestores en construcción son hombres y mujeres policías verdaderos héroes en la comunidad. Su dedicación y compromiso con el desarrollo de las comunidades más vulnerables es excepcional. A través de su arduo trabajo contribuyen al mejoramiento de la infraestructura de unidades policiales en el sector rural, lo que no solo fortalece la seguridad perimetral, sino que también crea condiciones para mejorar la calidad de vida de quienes residen en esas zonas. Desfila el Escuadrón Femenino de Operaciones Rurales EFEOR. Estas mujeres realizan intervenciones prácticas y operaciones cívico-policiales en zonas vulnerables del territorio nacional. Su enfoque amable y orientado al servicio comunitario fortalece la legitimidad y credibilidad institucional. Además, desarrollan actividades preventivas, educativas, sociales y de protección al medio ambiente, involucrando a niños, niñas, adolescentes y adultos a través de su arduo trabajo. EFEOR contribuye significativamente al desarrollo y bienestar de las áreas rurales de Colombia. El Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos nace ante la necesidad imperativa del Estado de confrontar operacionalmente el delito de apoderamiento ilícito de hidrocarburos en Colombia. Este grupo se enfoca en la disminución de la contaminación ambiental, producto de derrames de hidrocarburos crudos y refinados, los cuales ocasionan el 40% del daño ambiental en los ríos, donde se presenta este fenómeno, ocasionando la destrucción de fauna y flora. Ante ustedes, la Patrulla de Rescate Animal, por parte de la Policía Nacional, que tiene como fin prevenir, intervenir e investigar los casos de tráfico ilegal de fauna silvestre, maltrato y abandono animal, salvaguardando así la integridad física y emocional de las especies tanto domésticas como silvestres. Desde la década de los años 60, los binomios guía-canima representan la evolución histórica de las modalidades del servicio de policía. Hoy recordamos el invaluable aporte de Ayaz, Zorro, Cóndor y Ted, entre otros, quienes a través de sus instintos y entrenamiento, contribuyeron a contrarrestar acciones delictivas en contra de la sociedad colombiana. La Policía Nacional, mediante el programa Acoge a un Héroe, ha permitido que cientos de hogares colombianos acojan en su seno de su hogar a uno de nuestros héroes caninos, que después de siete años de servicio, se les da la oportunidad de hacer parte de una familia en la cual reciban protección y afecto. En este programa puede participar cualquier persona. La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental se encarga de verificar que los lugares y las condiciones en que van a quedar nuestros caninos sean los adecuados. Por medio de este programa, se han beneficiado a 210 caninos a nivel nacional. El amor por nuestros caballos y el profundo respeto por la vida animal ha llevado a la Policía Nacional a innovar en actividades de acercamiento a la comunidad. Por medio de nuestros seumovientes equinos, el binomio musical es una banda de paz a caballo que cabalgando lleva en su paso notas musicales, las cuales en su interior dejan un mensaje de paz y protección por el medio ambiente. Adicional muestra la profunda conexión que existe entre el binomio caballo-jinete, donde este último tiene la capacidad de interpretar un instrumento musical sobre el lomo de su compañero. Así nos demuestra la mansedumbre de nuestros seumovientes. ¡Gracias! 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 Estos son los vehículos de la Radio Policía Nacional Una radio innovadora al servicio de la ciudadanía Somos la emisora de interés más grande del país Con 36 estaciones radiales Llevando la mejor información y acompañamiento musical para nuestros oyentes Cerca del 18% de las personas que escuchan radio en Colombia Han sintonizado la Radio Policía La Radio Policía Nacional contribuye y estimula la promoción De contenidos que aportan a la convivencia con equidad Y promueven a través de sus espacios soluciones de diálogo Y concertación de problemas cotidianos Sintoniza Radio Policía Nacional La voz de un policía en su hogar Y para el cierre de este desfile La Orquesta Internacional de la Policía Nacional de Colombia La tres veces ganadora del Congo de Oro del Carnaval de Barranquilla Y del desfile Salsa y el Festival Salsa al Parque Estará brindando un concierto frente a la tarima principal En homenaje a los Tesoros de Colombia Todos están cordialmente invitados Ellos son policías de formación y músicos profesionales Que con su talento fortalecen los vínculos con la comunidad A partir de un mensaje de convivencia por todo el país Así termina el desfile de la Policía Nacional de los Colombianos Una institución de hombres y mujeres que se transforma Para prestar un servicio público de calidad Con mejores estándares de actuación En el marco de los derechos humanos Y más cercana al ciudadano Una institución que encuentra su razón de ser En cada uno de los habitantes de Colombia Policía Nacional Dios y Patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!